El primero en la tanda Ha clavado el penal La próxima que venga con un circo para tratar de distraer al arquero La tapa el arquero Que bien ese tiro Así es como se patea un buen penal Pablo Barrera se prepara Le pegó un bombazo por el medio Sí, pero a veces los arqueros no se mueven Lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Atajador Maravilloso Se le atragantó lo panel camarito A ver si lo consigue la próxima Siempre hay oportunidades Lo ha tapado Espectacular Todo su equipo confiando en su botín ahora mismo Si lo mete, ganan El arquero vuela y la tapa No se tiró para la foto Se tiró para atajar la pelota Y no hay pausa en el camino Que engaña a este brillante arquero Vaya presión que ahora está soportando Sabe que si lo mete el festeja en el triunfo Lo mete y se queda con el triunfo Se acabó el partido A disfrutar, Fernando Ese gol merece que lo veamos de nuevo Al final sacan el resultado Mario, hablanos un poco del trámite del partido Aunque haya sido polémico el penal El triunfo indiscutible El penal resolvió El penal El penal El penal El penal El penal Gracias.